En cierto modo estoy contenta porque vosotros pensáis como yo ¡Me he cambiado una puta mierda en dos años! ¡Criogenización! ¡Hola a todos! Soy Jeval Faker Y hoy pringáis ¡Porque es la hora! ¡Tipos de novias parte 4! ¡Yas! Vale, voy a ser sincera, sé que no lo estabais esperando para nada Y de hecho os vais a suicidar cuando veáis este vídeo Pero lo siento, tenía que hacerlo ¡No podía evitarlo! ¡Al igual que me he podido evitar ponerme este jersey! ¿Quién coño lleva jerseys amarillos? ¡Puta mierda de swap! No, en verdad me gusta, no sé, es raro, pero me gusta ¡Así que empezamos! El primer tipo de novia que vamos a decir es la espía Es esa novia que le encanta espiarte en las redes sociales Lo que haces, lo que no haces Con quién hablas, si te has follado un tapir ¡Oye, si quiere hacerlo, lo hago, tico! Yo recuerdo que tenía una ex que, bueno, le di like a una foto de una tía Dándole un cunilingus Bueno, era dibujo manga, ¿vale? O sea, era fake porn Y me hacía puta gracia porque en esa foto Pues la tía estaba jugando GTA mientras le comían el coño ¡Sí, mi humor es así de mierder! Aunque no creo que os sorprenda Y recuerdo que no me había dicho nada, ¿no? Pero llegó el coche suyo y Gemma Y yo lo pierdo, ¿vale? Y ya le hemos cagado ¡Nos vamos a Canadá! Y entonces me dice que porque le he dado like a esta foto Que si no sé qué, que si no sé cuántos Que lo gracioso es que le había dado a Fab en Twitter Y en aquel entonces no te salían los fads de los demás Por lo que tenía que haber espiado mis fads ¡Puta loca del coño! En serio, no sé si se creía del FBI o algo, no sé No estaba viendo Lolicon ¡Oh sí! ¡Hay una viziosilla! Eh, no miréis Lolicon, es ilegal Yo solo digo, digo La necrofilia también es ilegal Y mis amigos no paran de hablar de necrofilia ¡Diva los amigos ingenieros que están puta locos! El segundo tipo de novia es la contable Es esa que por alguna razón cree que tiene su cuenta bancaria y también la tuya Y que por lo tanto te va controlando en qué te gastes el dinero En qué no te lo gastes En qué deberías ahorrar En qué no ¡Puta loca del coño! A ver, sinceramente es mi dinero Si quiero gastármelo en mierdas ¡Pues me lo gasto en mierdas! Que acostumbran a ser videojuegos ¡Soy una viciada! Luego está la novia estilista Es esa que no sé Se cree que está en los putos sim Se cree que puede decidir en lo que te puedes poner Y en cómo vas a llevar tu pelo y en esas cosas Y sinceramente a mí no hay nada que me toque más los putos cojones Que me digan cómo debo llevar mi pelo ¿Qué ropa tengo que comprarme? Y en general O sea, recuerdo una que me abrió el armario y me dijo Bueno, tú esto lo dirás ¿What? Estás puto mal de la cabeza, ¿no? Obviamente no le hice caso ¡Por favor! En cuarto puesto tenemos a la novia garrapata Pero y si yo me considero una persona bastante solitaria Es decir, disfruto de estar sola y a veces lo necesito ¡Necesito descansar de socializar, coño! Y cuando hay una tía que te va detrás en plan Quedemos, quedemos ¿Por qué no estás quedando conmigo? ¡No me quieres porque no estás quedando conmigo! Es como, relax your teeth ¡Joder! Tener pareja no es tener a alguien con el culo pegado O sea, es puto estresante Por el amor de Dios Esas parejas que van a todos lados juntos Que quedan con sus amigos juntos Y es como, ¿y tu vida? ¿Dónde está? Pregunto Porque claro, tú luego te sientes mal Porque esa persona te está diciendo que no quieres estar con ella Pero que no es eso Es que quieres estar un poco solo ¡Nadie me entiende! Y finalmente Esta ya es para suicidarse ¿Qué iras a tu desecho de la humanidad? ¡Mátalos! La novia estrella de Mar Es esa novia que se piensa que tener relaciones sexuales, lésbicas Es en plan ¡Hazme el amor! ¡Y no! No sé si a vosotros os ha pasado Pero yo una vez tuve que hacerlo con una tía Y la tía luego no me hizo nada Y fue como un ¡Ah! ¡Obs! ¡A tomar por culo! ¡Y nos quedamos otra vez! No, en serio Hay gente que no entiende que el sexo es cosas de dos ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Así que consejo ¡Puid! ¡No tengáis parejas! ¡Sigamos todos forever alone! Y así que nada, eso es todo por hoy Dale a me gusta si te gusta Si no te gusta todavía no hagas nada Deja un comentario Mientras no se os pensemos Suscríbete si aún no lo has hecho ¡Y nada! ¡Nos vemos! Y así como curiosidad Dentro de nada vamos a hacer un preguntando Si me voy a dejar así que utiliza el hashtag Lo voy a poner todo en la descripción ¡Y ya está! ¡Sin más!